En la eterna noche de mi desconsuelo Tú has sido la estrella que alumbró mi cielo Y yo he adivinado tu rara hermosura Y has iluminado toda mi negrura Santa, santa mía Mujer que brilla en mi existencia Santa, semiguía En el triste calvario del vivir Aparta de mi seña todas las espinas Alienta con tus besos mi desilusión Santa, santa mía Alumbra con tu luz mi corazón